Un trágico accidente cobró la vida de Moisés, un hombre de 58 años que realizaba labores de mantenimiento en un pozo de agua de la localidad El Terrero, en el municipio de Tehuixingo. El incidente que tuvo lugar el pasado martes involucró una fatal combinación de caída e intoxicación por gases acumulados en el fondo del pozo. El suceso comenzó cuando Moisés y otro compañero descendieron al pozo para inspeccionar y mantener el equipo de bombeo. A pesar de que las tareas transcurrían sin contratiempos, la situación tomó un giro dramático cuando Moisés intentó salir del pozo, resbaló y cayó de nuevo al interior. La caída junto con exposición a gases nocivos presentes en el fondo del pozo resultaron letales a pesar de los esfuerzos desesperados de familiares y amigos que lograron extraerlo con cuerdas. Además, Moisés ya no presentaba signos vitales al ser sacado a la superficie. Las autoridades locales, alertadas por la familia, llegaron al sitio y la policía municipal de Tehuixingo se hizo cargo inicialmente del caso, seguida por la intervención de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes procedieron con el levantamiento del cuerpo. El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense en Izúcar de Matamoros, donde se realizó la autopsia de ley el día miércoles. Este lamentable incidente ha puesto de relieve la necesidad de medidas de seguridad más estrictas y procedimientos de emergencia adecuados para trabajos de mantenimiento en ambientes potencialmente peligrosos como los pozos de agua. La comunidad de Tehuixingo se encuentra conmocionada y de luto ante la pérdida de uno de sus miembros en circunstancias tan trágicas. Para Contexto Noticias, David Domínguez.